Hola amigos, hoy vamos a hacer el reto de los Bean Boosts, aquí está, son diferentes sabores que nos puede tocar de manera engañosa, vamos a hacer el reto aquí Betito, Dani y Yanita también, ay no, a ver, vamos a ver, Daniela, me gusta esta madre, ¿así? A ver, yo, me toca a mí, a ver, una, dos, tres, uy, me tocó el azul, azul, espérate, azul puede ser Berry Blue, o sea, amor azul o pasta de dientes, a ver Betito, échale, Berry Azul, uy, no, pásale dientes, pásale dientes, ay que asco, a ver, ahora voy yo, ¿verdad? Sí, vas, a ver, aquí está la ruleta, vamos a darle, ahí voy, me tocó, roja, puede ser, de granada, o vendaje viejo, vamos a ver, aquí está la roja, ahí está, ¿a qué sabes? A vendaje viejo, ay yo culero, ¿vendaje viejo? Ay Dios mío, unas de mi toalla, güey, ay, trae unas de mi toalla, ¿dónde están? Aquí estaba, están horribles, están horribles, ay que asco, saben horribles, a ver yo, Estaba horribles, agárrala hijo, está horribles, ah no mames que asco, güey, aquí agárrala de la patita, y voy yo, está horribles, espérate, está horribles, estaba horribles, estaba horrible, es de pera, pera o moco, es igual, es verde, vamos a poner el verde, este verde, ¿Sabe a pera? ¿O sabe a moco? Ay, sabe. Sabe como a pera. Salado, ¿sabe cómo sabe? Es moco, güey. ¡Vácalo, escúpela! ¡Qué asco! Ahora va la Yanita. Yanita, gírale. Ya como salado. Yo no me puedo quitar el pichi, el sabor ese. Como a tierra, salado. A esta le tocó una de, puede ser de durazno o barf. ¿Qué color es? A ver, agarra el teléfono. ¿Barf? ¿Qué es barf? Espérate, espérate. Gírale. Mi boca. ¿Qué color es el que le tocó a la llena? Es como el durazno o barf. Pero quiero ver qué es barf. Es este. ¿Es este? ¿O este? No, no, estoy muy... No, 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 puede ser, puede ser, puede ser. Ah, puede ser vómito. ¡Guácala! A ver, dáselo, dáselo. Ten, hija. ¿Es ese? Sí. Tómetelo. A ver, volta acá. No quiere. Ni modo, yo voy por Yana. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué sabe? ¡Qué asco, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Puro puto asco, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le pegaste? ¿Te golpeó? ¿Dónde le pegaste? ¡Ay, no! ¡Ay, Beto!